Este mega asalto, lo llamamos mega asalto porque fue un asalto tipo comando, en el que además el botín fue millonario. Ocurrió específicamente en la fracción que se llama El Cuaca Agú en la Ciudad del Este. Esto fue el día de hoy, miércoles. Fíjense cuando el propietario de un local de materiales de construcción salía a bordo de su vehículo para dirigirse a un banco de la zona. Van a ver lo que son las imágenes porque es brutal como fue y lo que nosotros siempre llamamos ahora un asalto tipo comando. Ahí van a ver, fíjense, esta es la camioneta y en un ratito van a aparecer los criminales por allí. Las cámaras de seguridad captaron cuando el automóvil plateado intercepta a esa camioneta que están viendo allí y bajan tres hombres con armas de fuego. Ahí le cierran el paso, se bajan los hombres con armas de fuego y se apoderan de un maletín que tenía el que estaba manejando. Y en ese maletín había dinero en efectivo y también cheques. Mira como un niño, mira los niños, qué locura, qué barro, qué terrible. En ese momento se ve dos niños, hijos de la víctima, que bajan corriendo de la camioneta al ser acorralados por los asaltantes. La denuncia refiere que 40 millones de guaraníes fueron llevados y un monto considerable también en cheques. A ver, le doy vuelta la imagen. Ahí van a ver, llega el auto, ahí sale la camioneta donde estaba el señor que tenía la plata con sus dos hijos menores de edad. Y van a ver, como llega el auto atrás, plateado. Y me parece que está muy bueno arrancar, yo no sé si habrá habido un disparo al aire o algo así. Es como que duda la camioneta en salir de la casa. Ahí llegan los hombres armados. Y esta creo que es la peor escena de todas, cuando los niños asustados, miren. Pobrecito, qué terrible. En su comisario, Hugo García decía lo siguiente. Aunque se ve en el circuito cerrado, el vehículo ya estaba esperando que salga el objetivo, ahora para asaltar. Salió la Fortuna en su domicilio, retrocedió, estacionó enfrente mismo de su local, donde estaba, donde la cámara también, justo donde puede captar. Vino los delincuentes, interceptaron, se quedó enfrente del vehículo, se bajaron tres sujetos armados y directamente se fue a sacar el maletín de la camioneta. ¿Él se iba a una entidad bancaria? Él comentaba que iba a depositar esa plata. Una entidad bancaria no manifestó en dónde. ¿Qué cantidad se le robó, comisario? 40 millones de humanidades aproximadamente y ocho cheques, a confirmar.